Empieza a cambiar el clima en nuestro Perú, también en el mundo entero. Y es por eso que tenemos que vivir cada día más como hermanos, porque somos todos hijos de Dios. Para Él no existe la diferencia de dónde eres, ni la raza, ni la talla, ni el color. Solo Diosito sabe que somos sus hijos. Y es por eso que quiero saludar también a toda nuestra gente linda, que gusta de nuestra música peruana, especialmente a quienes me hacen partícipe en sus eventos especiales, como es el caso de Jauja. Un abrazo grande para toda la familia, que hemos pasado momentos muy agradables el día sábado pasado y por supuesto también el día domingo, donde tuvimos chicos en Espinar. Un abrazo grande para toda la familia de Espinar. Bailamos, disfrutamos con nuestra gente linda del Cusco. Besos y abrazos y muchas bendiciones. De la misma manera, quiero agradecer de una forma muy, muy especial a mi padrino Richard Condori y también a su dignísima esposa, mi madrina Lourdes Chambi. Un abrazo para usted, madrina Lourdes, para toda su familia, a todas sus hijitas lindas que me hicieron pasar como parte de ustedes. Y eso me inspira a seguir escribiendo y a seguir trabajando con la frente bien en alta, con mucho amor, con mucho respeto. Gracias mil. Ahí estoy contenta y feliz porque sé que el día 18 nos estarán acompañando. El Perú se pinta de colores en la molina, en la esencia de la molina. Pues va a haber la presentación de la sangre pura que viene de tierra adentro. La tunantada en su mejor esplendor. Va a estar raíces. Por supuesto, yo estaré cantando mi guayla, mi Santiago, también mis guaynitos, mi tunantada y todo lo que Dios y el momento nos permite. Y por supuesto, al lado de nuestra grande, Marisol y la magia del norte, vamos a pintarnos de colores, con alegría, con gozo. Vean ustedes cómo bailan la tunantada cuando se lleva en el alma, en el corazón de la tierra donde nacimos y a ella la representamos. La linda tunantada. Ya saben, 18 en la esencia de la molina. Con alegría, ahí está, sangre. Sangre, sangre de la lintera de Chosita. Poqueto, mi chuto. Poqueto, mi chuto. Sangre de la lintera de Chosita. Gracias a mis elegantes y alegres chiquitos. Gracias a la institución cultural, sangre chosillera. ¡Pero bonito! ¡Pero bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!